La libreta de Valen ha revelado la ubicación de su cuartel general personal. Un puesto avanzado en un paso de montaña. El reconocimiento indica que hay muchas tropas allí, y los restos de tanques sugieren que podría haber una división Tiger. Valen está obsesionado con la seguridad. Supongo que es lógico, tras la traición en Siwa. Eso sí nos complica mucho la infiltración en su cuartel general y poder seguirle la pista. Se ha asentado en las ruinas de un antiguo monumento construido en la montaña. Tendré que ir despacio por el paso abierto. Pero parece que mi rifle me será muy útil desde los riscos elevados. Será mejor que me lleve unas minas terrestres. Puede que Brawer me tenga algún que otro objetivo. Es un buen compañero, con un don para meterse en problemas. Coge la carretera. Me indicarás los objetivos. Ya no hay vuelta atrás. ¿No tienes escalofríos? ¿Cómo? ¿Con este calor? Imposible. Veo que tendrás mucho trabajo. Mejor. En pocas palabras nos conseguimos un cuatito, ¿no? Un avistador. Vamos a ver, como si... Vamos a ver. ¡Vamos a la solita! ¡Ok! que y pensé que no le daba pensé que no le daba a este señor a ver si me tantito mapa, necesito mapa mmm, ah, ah, ¿dónde estoy? ah, ya se ve, estoy aquí ya vamos a ir para allá ah, bueno, es que no se ve no puedo señalizarlo en el mapa ok, ok, a ver, va no, 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 no listo vamos a tratar de ir todo por aquí hasta que el ruido de esos cañones nos hagan el paro con nuestro disparo que no nos vean por aquí 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 todavía no ¿cuánto me tengo que acercar? uno por siempre tendría buena visibilidad desde ahí no, 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 no imo para mí no más recuerdo ponerle juego cámara de balas está aumentada es que como la quitamos la última vez no 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 sí sí Era mucho pedir Hay que matar a ese tipo de allá Pero A ver Mira, no era mi imaginación Si había visto a alguien a mí Ok, este llega perfectamente aquí Ok, ahora Ahora sí, ya Y acá Ya no lo voy a encontrar Ya no lo voy a encontrar Oh, ya está Está ahí, ¿no? No, ya no lo voy a encontrar Y no va a ser en esta ocasión, creo yo Puede ser que sí Puede ser que sí No se da cuenta, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? No se da cuenta No se da cuenta ¿Qué tan bueno o qué tan malo sea? Ay, ¿dónde era? Esta señora llega, señora Esta señora llega Adiós Paro, 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 paro Eso Ahora sí Y nos ven perfectamente Y nos ven perfectamente No puede ser No puede ser Yo creo que hasta ahí Ya necesitamos Esos tipos Ya Este es el único disparo Porque se va a quitar No Nos tenemos que mover No sé cuántos metros ¿Qué es ese tipo aquí? ¿Qué es ese tipo ahí? Uf Ahí está Este tiro igual se va a escuchar ¿Cómo creen eso? ¿Cómo crees eso? ¿Entonces dónde lo tengo que disparar? ¿Qué vamos a ir a esos tipos? ¿Qué vamos a ir a esos tipos? No, pobre No, pobre Uy, se me están disparando Franco ¿De dónde? No tengo ni idea ¿Qué vamos a ir a esos tipos? No tenía que darle ¿No era ahí? ¿Entonces no era ahí donde era? ¿Entonces no era ahí donde era? Mira Mira nomás que suerte tengo Mira nomás que suerte tengo Todavía se lo fue para abajo Que loco Este cajón estando matando así Nos vale Nos vamos para atrás Ya tenemos el fantasmita Por ahí tampoco no he ido eh Todavía Y nada más tengo uno No, nada más tengo uno No vale la pena, no vale la pena Entonces A donde tengo que darle A la Del carrito A donde tengo que darle al carrito entonces ¿Qué pasa? ¡Mamá! Uy, casi no le daba, creo. Sigo siendo fantasma, perrillo. Ese tiro de oportunidad lo falle, güey. Ese tiro de oportunidad lo falle, güey. Ese tiro de oportunidad lo falle, güey. Pero entonces quiero ver a dónde se le dispara. Si se le tiene que disparar ahí. Tiene que morir el conductor, güey. ¿O dónde? Ah, Gaby, ¿dónde? Aquí a los lados. A ver. Uy, ya me salió bien. Ya está, ya ahora no lo he visto. Vámonos. Vámonos. Puras reubicaciones. Van a salir ahorita. Puras reubicaciones. Oh, su madre. Ah, no. ¿Qué es esto? No, no se te ocurra verme, güey. No se te ocurra verme. No se te ocurra verme. Está ahí uno. No se te ocurra verme. No me agarré ¡Ele! ¡Ele! ¡No crees! ¡Uff! ¡Pura reubicación! ¡Le van a salir ahorita! ¡Ah! ¡No haga ruido al bajar, por favor! ¡Por favor, haz paro! ¡Para que todos me tienen que ver! ¡Para que todos me tienen que ver! ¡Uff! ¡Cálmate! 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 ¡Ese murió a alguien! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos a poner este aquí! ¡Ese murió a alguien! ¡Por aquí no es! ¡Lleva al infierno! ¿Dónde es? ¡Lavántalo! ¡Te vas con J! ¡Ja! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ok! ¡O no! Mira, yo sabía que no estaba solito Creo que vimos desde allá abajo Oye, oye ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se está moviendo mucho La señora mira Se está moviendo mucho Le voy a matar al que no está sospechando No seas Sí, sí, es que hice tres tiros Y no me voy a alcanzar hasta acá, todavía faltan 18 metros Uy, mira que hay munición Perfecto Mira si explotan ahí Ya explotó uno ahí Pobrecito Ahí vienen más tipos Un perro de tipos No, 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 no Yo sé, a lo mejor vienen más Tómate, 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 tómate Tómate, tómate, tómate Tómate, papá Todo el mundo sabe que estamos aquí, digo 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 Ya puse ahí Una ahí, otra acá Y otra aquí Listo Debería montar mi fusil allí Mira, ese es el blanco tirador que vemos ahí Dije, hasta suerte Tengo Tengo Uy, qué bien Tiguirazo ahí Casi no se ve Vámonos Vámonos Realmente no hay nadie Realmente no hay nadie, ¿verdad? ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? No sé si es que no te mataste Uy, muy arriba No sé si no había nadie Bueno, a lo mejor todos los que estaban aquí Fueron los que matamos allá En el pasillito Mira, desde aquí también se veían Y yo pensando que no se veían Ok, vamos a ver Con esto lo quitamos Perfecto Esa es mi sangre Este también lo quitamos Creo que nadie Creo que nadie vino Porque o no escuchan hasta ese lado O se hicieron, pendejos No, yo no escucho nada Bueno, voy a llevar día tres Ok Ok Ay, no he visto tipo Ay, no he visto tipo Yo recuerdo que había otro tipo Pero volvemos a lo mismo Puede ser De los otros tipos Y no he visto Ya no me gustaron Aparte Cuando llegues ¿Tiene que la ¿Tiene que la voy a quema esto está perfecto para acá no sé qué hay ya créanme la necesito ahí no se aliara no nos vamos a ver 4 6 6 8 9 10 12 Creo que este no sale donde yo quiero, pero en fin Bueno, pues nada más es un Un tunelcito Bien, nos vea Listo, por manera para acá Vamos a dejar que desganse tantito más Estuvo raro, pero en fin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, de los cuchones, de los cuchones, de los cuchones, de los cucho Tenemos que fijarnos No hay alguien aquí ¡Suscríbete! 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 Más cosillas, perfecto No hay nadie, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Era eso, pero no No Ok Acá Ahí está Ok 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 Están dando mucha munición Eso es malo Muy malo Necesita mi atención Estarán instalaciones para supervisar las últimas fases de la construcción Ahí está el mando de Observe ¿Verdad? 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 Ok Entra el olvido sobre la combinación de la caja fuerte Por aquí ¿Verdad? 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 Y no paso cerca de aquí Nunca más Ni modo No me tengo que reubicar tanto No me tengo que reubicar tanto Según Pero mira Como acá ya no hay nadie ¡Ah, jeez! Me vieron ¿Quién me vio? ¿Quién me ve? No jodas ¿Hasta dónde tuve que correr? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Y luego hasta por acá abajo? O sea, si es un franco ¿Hasta dónde está o qué? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¡Suscríbete! 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 Primero, oh, su madre. Quiero nos ver, quiero nos ver. No sé si sea este o es otro. No, es otro, es otro, es otro. ¿Qué demonios? Por acá tiene que haber otro. ¿Qué les dije? Que la necesitaba aquí. Hombre. Ahora sí, es que ese lugar durante mi ausencia tengo la sensación de que va a haber problema. Le adjunto la combinación de la caja fuerte. No. 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 a ver que aquí no se le ha cajado fuerte no hombre yo dándome toda la vuelta regrúpate con brawher 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 tenías razón ching pinche brawher pinche brawher estúpida no me voy 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 No puedo correr, no puedo creer, lo tengo que correr para atrás, pero como, 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 ¿de dónde? No puedo descargar nada. Uy, si nos hagamos daño, tenemos, tengo que bajar por aquí. No me joda. ¿Qué es ahí? No puedo creerlo. Eh, si está. Me viene usando dos o una. Ah, que maldito. Ah, que maldito. Más quería eso Se quedaran ahí En lo que esa cosa botaba Ah, pero no se quedó vivo Ese carrito estaba ahí O ese carrito viene para acá No, creo que ese carrito viene para acá Bueno, ya nadie sigue Según yo Oh, déj No, 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 no ¡Uy! 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 Vamos a subir otra vez por acá. ¡Ven! ¡Ven! Yo digo que hay más, ¿no? Está ese, ese y otro. ¡Ándale! Este que está por acá, gracias. Sí, gracias. Resolamos a él. ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¿Hay otro? ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Uy! Ya saben que estamos aquí ¿Cuántos aguanta ese tipo? Falta que venga ¿Neto? ¿Neto? O sea, ya como si nada No les creo O sea, ya como si nada No les creo O sea, ya como si nada 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 De lo que uno se acuerda, ¿no? De lo que uno se acuerda, ¿no? Te escucho como que otro franco, ¿no? O sea, ya como si nada Ah, bueno, no tenemos que subirnos por ahí, tenemos que irnos por acá atrás, ¿no? Esta es la estrellita Mira, 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 me quería voltear a ver No, papá, no, para acá Yo creo que son los únicos, ¿eh? No sé qué otro haya ¿Si hay otro? ¿Si hay otro, güey? ¿Pero dónde? Hombre ¿O cuántos hay? No, ¿por qué me dejas aquí? No me jodas Sí, aquí se le ocurre dejarme aquí, güey No jodas Ah, no le he matado No me jodas ¿Por qué hay un tanque? ¿Por qué hay un tanque? Cuídalo Oh, por Dios Es que, ¿a quién se le ocurre dejarme aquí, güey? ¿A quién? ¿A quién se le ocurre dejarme aquí, güey? Yo nada más Yo nada más pregunto, ¿eh? Oh, ¡no! No me jodas No, no, no. Otra vez, me volvió a pasar la misma. ¿Cómo crees, güey? No, manches. Otra vez. A ver. Déjala aquí. No, porra. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo he vivido, ya lo he vivido Ya lo he vivido Ya lo he vivido Ya lo he... Uy, yo no voy a sacar ahora Es que yo... No, no, aquí no cambias con ye de arma Claro, claro No cambias, no, no cambias, no No, 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 no No creo que ese bomb es que está ahí Ah, pero ya está. Apenas salió, güey. ¿Cómo crees? ¿Qué? ¡No, manches! No puede ser. ¿Qué está pasando? ¡Está pasando, doctor! ¿Qué está pasando? No lo puedo creer, no lo puedo creer. O hay otro que no he visto y me mato, ¿o qué? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Ya sé cuál fue. El que no maté desde atrás. Ese mero fue. Te viste bien, mancas. No sé qué está pasando. Esos... Es que lo que pasa es que esos francos... No salen. A menos de que yo me acerque. Y de hecho... Hasta siento que sale en el modo aleatorio, la neta. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible? Según yo, ahí debe haber otro al fondo, entonces aquí... O sea, ya debe estar bastante cerca como para que deba aparecer este de acá. Aquí ya está. No me ha visto. Ahí está. Hay otro. Pero... Pero... ¿Dónde está? Hay uno al fondo donde está el cañón. ¿Dónde? Bueno, su mirilla no está. Ya está. Aquí la cuestión es que yo ya había hecho esto O sea, es la segunda vez que supero Las cosas del Del ¿Cómo se llama? Que yo ya supero las defensas Del Del templo de acá, ya van dos veces que las supero El otro ya, ¿quién sabe qué le pasó a esta misión? La neta La neta Sala La neta La neta